Ya estamos invitados a hacer al propósito municipal. Vamos a dar inicio al caldero a seleccionar el plan de concertado de salud del distrito de San Pablo. Este es el tema muy importante como es el tema, plan concertado de salud de nuestro distrito de San Pablo, que vamos a hacer el fortalecimiento y análisis situacional del distrito de San Pablo. Primero, que tenemos un gran problema, es la pobreza, como todos sabemos. Y la pobreza tiene dos grandes raíces, una de ellas es la mala salud y la otra es la mala educación. ¿Y qué nos da resultado estos dos problemas cuando nosotros tenemos pobreza? Tenemos muerte neonatal, tenemos muerte materna, tenemos desnutrición, tenemos muerte infantil, tenemos déficit escolar. Esos son como resultados de una mala salud y una mala educación. Y por eso es que nosotros, como autoridades, debemos intervenir en estos dos principalmente. ¿Cómo? A través de la gestión de la cárcel de la vida. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer nosotros es fortalecer nuestras políticas. Y las políticas públicas se trabajan en consenso con todas las autoridades para poder reducir los problemas que tenemos, ya sean a corto plazo o a largo plazo. Para ello debemos mejorar, por ejemplo, la alimentación materna infantil, debemos disminuir la desnutrición crónica y la negra, tendremos más capacidades, por lo tanto, aprovechamos mejor la educación. Y como resultado, recién vamos a tener el desarrollo de las habilidades sociales de cada uno de nuestros niños que realmente vamos a hacer en el futuro. Luego tenemos el otro proyecto, mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable y letrinas en las comunidades del distrito de San Pablo. O sea, lo que hemos programado y hemos previsto, atender la parte urbana integralmente y la zona rural, también integralmente, sin dejar de lado a ninguna comunidad. Este proyecto va a tener un costo aproximado de 10 millones de soles. También va a buscar financiamiento. Luego tenemos el mejoramiento de la atención de la primera infancia y la madre gestante en la localidad de San Pablo. Este proyecto también estamos realizando. Luego, mejoramiento de los servicios del ciudadano de un nuevo infantil de 6 a 36 meses de edad en el distrito de San Pablo. Entonces, yo, hay que, toda esta ponencia, en el presupuesto aproximativo, y que se plantee, ¿no?, en forma general, un proyecto integral. Y ese proyecto que atiende, que atiende, que atiende, en forma calendarizada, en cada una de las comunidades, ¿no?, con capacitación, siempre con fortalecimiento y también en coordinación con nuestro centro de salud de San Pablo, del centro de San Pablo. Solo así vamos a resolver parte, porque no va a ser, no se va a resolver de noche a la mañana, poco a poco, hasta llegar, hasta el neurológico problema de la sociedad, tenemos que, para ser una persona sana, digna, y que seamos respetables siempre cada una de las personas. El tema de salud es muy importante para todos nosotros. Salud, educación y vivienda, aunque es lo primordial. Muy agradecidas por los temas que se han tratado ahora, donde vamos a resolver la problemática de nuestra población. de alguna forma, haciéndoles conocer a la población, los acontecimientos que se vienen suscitando en nuestro pueblo, como son la desnutrición, los embarazos prematuros o de madres adolescentes, ¿no? Para lo cual, como quedamos ya, se va a realizar el siguiente curso, el 5 de junio. Entonces, para lo cual les solicitaría, les invocaría a toda la población que participemos de este taller y de así poder hacer de nuestro pueblo un pueblo mejor.